Hola, la banda de la Escuela Municipal de Música Joaquín Rodríguez lleva más de 30 años sin faltar la suicita anual con los conciertos de primavera. En 2020 se debería de haber celebrado la 33ª edición en los espacios habituales Jardín de la Isla, Plaza de San Antonio y el patio del Centro Cultural Isabel de Farmers. Como todos sabemos, esto no ha sido posible. Sin embargo, los componentes de la banda no hemos querido dejar pasar la oportunidad de hacer el trabajo desde casa para estar un año más con todos ustedes. Conscientes del trabajo de un gran número de profesionales que gracias a su esfuerzo en tiempos difíciles nos han hecho la vida un poco más fácil. Queremos dedicarles este paso doble tan nuestro en el Día Internacional de la Música. Muchas gracias. Quiso Dios con su poder fundir cuatro rayitos de sol y hacer con ellos una mujer. y al cumplir su voluntad. En un jardín de España latí como la flor en el rosal. Dentro de mi alma de España te llevaré, cuna de gloria, valentía y glasón. España ya nunca más te temer, de pena suspira mi corazón. Tierra bendita de mi querer, tierra gloriosa de perfume y pasión. por España, pongo una flor a tus pies, suspira mi corazón. ¡Ay de mí, pena mortal! ¿Por qué me alejo España de ti? ¿Por qué me arrancan de mi rosal? ¡Ay de mí, pena mortal! ¿Por qué me alejo España de ti? ¿Por qué me arrancan de mi rosal? Quiero yo volver a ser la luz y aquel rayito de sol hecha mujer por voluntad de Dios. ¡Ay, tierra mía! ¡Ay, quien pudiera ser lo del día! Y al llegar la amanecía sobre España renacer. Mis pensamientos han renacido del firmamento del verso mío. Y sobre España como gotas de rocío los dejó caer. En mi soledad suspiro por ti. España sin ti me muero, España sol y lucero. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Te llevo metía y el eco de nuestra banda dejará España en un suspiro. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Es lo que te llaman de mi voz. Gracias.